Yee... Chifame hoy la mande la foto del Baguino chiquito Voi mage Ay no mage Tiene un dying mage Tiene un inmortal Tiene anti chunga este marica Este mage tiene el Rubing, un dying, te aseguro, loco ¿Quién tiene ruina? Yo encontré uno de los otros, me encontré inmortal Gracias a dios no es otro monito No, no aguanto ya Es la inmortal Si, inmortal y falta la ruina Hay alguien ven en medio Ya encontré una ruina Yo no me encontré Tras semi la ruina Uy no la vas a campero horrible No maje me duele la cara Ahí está el motor Te despertaste por lo menos Si viene hay que hacerlo No, no El cual es el parecido principal Estás rompiendo las puertas Estás hacia abajo Si lo miro Estás campeando horriblemente a Sommer Si Casi termino en el motor Cuidado son Viene por acá Ojo Lo dejaste de ahí No, está en un motor Vamos a hacerla si querés Yo la voy Ok, Sommer la va a hacer No Voy a traer este estúpido Está conmigo Va en un jenco Ay si No Se dejó No Uy Un paletito por favor Un paletito Que grandísima Sommer Merece un premio No F*** El Leido Me dieron el Estraje Espendente Es lo suficiente Destruimos a Rubin Undine Y se le fueron 3 motores El mejor inicio El mejor inicio que podemos pedir El mejor inicio que podemos pedir Ay no No, 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 está aquí campeando el hijo de puta Cuidado, cuidado, está campeando Vamos a este, Summer, te curamos, te curamos Estamos detrás de ti Ay papá Hacemos este último motor y sacamos a todo Dale, dale, este mal está cálido Que vaya a Fer, man Fer TNVT No, 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 sigue aquí, sigue aquí, man No importa, cualquiera me saque o tengo desastre No puedo reparar esta boca No, 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 perfecto Si tú me leas a Sam, que Summer levante a Fer No, de puta, ese paque No, levante a Fer Viene, viene, viene Te va a tomar el aire Te vas a hartarte de esa, amiguito No, amigo Es una, loco, es grande, man Alejate, alejate No, me agarraste No, 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 me agarran, me agarran Está cagado, no Puta, agarrame, hijo de perra Cuidado, Summer Summer, Summer, no Agarrame, por favor, agarrame, tu pobre No, hijo de puta Estás en palo No, hijo de puta Estoy en último y en yao Dale, buena, buena, buena No, por favor Este más tiene nueve, bro Sí Este más rogado El motor está allá en frente, mira a Fer Buscan otro, ¿vien ustedes? No, me están curando ahorita Ay, me agarras en el gancho Si acaso, mi hermano, yo voy a reparar ¿Está conmigo o no? No, ¿se fue con ustedes, espera? Sí Voy al Jeng, más de revés, Jorge No, 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 ahí te va, hermano Está conmigo Vamos a ver, hermano ¿Tenía el Saisi? Sí, sí, sí ¿Cómo llevas el motor, vien? Uh, los llevan veinte, bro Y ya me viene para acá, bro Cuidado, Fer Allá, ese es la montaña, maje Sí, ahí estaba yo Ahí, ¿qué haces? Dale doble body, maje Me dejó, bro Sí Dejalo que me pegue, dejalo que me pegue Perfecto Vete al otro lado del mapa, allá no hay Jengs Sí, sí, sí Tome, tome, baje Corre, corre Corre Yo le meto presión, ese pendejo está ¿Va a meter pop para el Jeng? ¿Está conmigo? Sí Madre, creo que la cagamos heavy, bro Los motores están los tres en el mismo lado Le pausé el gancho, bro No, no la tengo, la perca, dije que me la quité No, no la he ponido, te imaginaste Está campeando, maje Sí, ahí tienen que repararlo La cagada que estoy en medio La cagada que estoy en medio de los tres Jengs Tienen que encontrar otro Jeng, debería haber otro Jeng por ahí Eh, viene conmigo Sáquenme si pueden Voy, 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 voy para ahí, loco Corran, 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 corran Corran, maresis Corran, corran, corran Te radiación Buenas, loco Nadie caiga ahorita, loco Loco, ya casi terminan el Jeng, loco ¿Dónde estamos? Si es el de la montaña, es el de la montaña Es más que está cagado con... La montaña está en cero otra vez, que asco Máje, hay otro Yen aquí. Ah, no, ese Yen ya está hecho. Uy, no, Máje. Terminan el Yen, muchachos. Ah, se están curando. Voy a ir a meterle presión. Buenísimo, Máje, buenísimo. Está campeando, el Yen es Máje. Va a ir a regresar por vos. Se viene conmigo, vuelve al Yen. Quiere su pop. Existe, déjame. Me dejó. No, no, sigue conmigo. Déjame ver. Sí, sigue conmigo, sigue conmigo. No sabe que tiene balance. Papá, balance landing carrió. Para esa mierda. Vamos a ayudar a Luis, loco. La puerta que está... No tiene noves. Ocupo cargar chungos, loco. No me oigo nada, hay nada también. Chiva, cuidado. Que no te agarre el hombro, Máje. Calmate, calmate, Fer. Calmatelo. No, man. Tiene para bloquear la puerta, va? ¿O qué pedo? No. Ya está en 99. Oh, ya está en 99. Ok, cúrenme y vamos. Y lo abrimos. No, estás malo. Estoy en la puerta. Está campeando. Sí, no tiene otra. ¿Quién es? Tiene para... ¿Ya no tienes desayacido o sí? Sí. Vos. ¡Ven conmigo, loco! ¡Sáquenlo! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Dale, Somer, dale No, está cagado, está cagado No tengo 20 Lo saco, lo saco Vale, pero hay que abrir la puerta, vamos No podemos... Los tres de ángulos diferentes Dale, Somer Dale, dale Dale Salimos los tres, yao Corren, corren ¡No, man! ¡Tres de ese! No Uy, los fallé Que bueno, man Sii No, man La salida más bíblica y las fallas Sii Que bueno, man Ya, coge las fallas así No, man Cuantos de ese... Cuantos de ese harto así, hueputado Harto como tres ese maje, no Si, es rata de maje, no Al Nondius no le pegue el de ese, o... El maje es mejor tirado Dos se harto entonces El de Someril, tuyo El de Someril El de Someril El de Someril El de Someril